¡Hola! ¿Cómo están hermosos, preciosos, bellos, guapos? Buenas tardes, ¿cómo se encuentran con ustedes? Anitta, Viquita y Esmeralda. Ahí estamos. Bienvenidos a una nueva tarde con nosotros. Es que como ella la tenía, ¿ves? Que aflojara ella, ¿ves? De que no, yo en esas cosas uno cuando está en un lugar así no puede construir porque ahí queda. Sí, que yo pensaba, yo pensaba, de verdad, así como a ellos sí les convenía porque a ellos sí les costaba entrar a la moto. Ah, sí. En una entrada esa, bien se podía haber caído alguien muchas veces, Jaime. Así que pues miren, gente, bienvenidos a un nuevo video con nosotros para lo que les vaya a gustar. Y como siempre, si es nuevo, lo invitamos a que se suscriban, activan la campana y tienen su like y su comentario. Así es. Hemos venido nosotros un poquito tarde a grabar, ¿pero qué puede ser eso, verdad? Picazón anda ella. ¿Qué le pica? Ajá, ¿ves que no es de ella y andar haciéndole así? Y le pica. ¿Qué le pica a usted? Sí, porque él me dé. Y algo le pica, diga, para que se lo rasquen. Sí, yo veo que aparece y le hace. Ah, yo creo que en esa cara anda. En esa, así. Ajá. Usted con la trompa parada. Pare los cinco, pare la trompa así. Ah, sí. Así. Yo creo que eso quiere hacer. Eso quiere hacer la esmeralda. Eso quiere hacer la esmeralda. Eso rico es hacerle así, miren. A mí la espalda. Si le pica ya, díganos. Sí, no. Ajá. Este de aquí no lo aguanto. Usted no tiene vergüenza para decir las cosas. ¿De qué? Pues que ya no vamos a ir. Nadie ha dicho que no vamos a ir. Ha dicho que esta semana él dijo. Él dijo, él dijo. No pregunté. No, pero él dijo. Ah, dijo ya. Ah, bueno, porque él dijo que íbamos a probar esta semana todavía, dijo. Ya no. Ay, va a ir buena. El viernes no nos venimos allá donde siempre. Ah, nosotros siempre vamos a ir, Vanita. Sí. Y nosotros siempre vamos a ir, Vanita. Ahí en la de la patrona vamos a ir. Al C. Es no muy caro. ¿Vas que a ocho vale? Sí, creo que ocho. Pero el día no dicen cuánto vale. No estoy diciendo porque ya va a andar cierta persona ahí de metida. Ah, patrona. Ah, pues no, después de atrás de cámara, nos da información. Sí, porque vi que yo le dije a Vanita que si no, que siempre tenemos que ir. Porque vi que yo estaba leyendo ahí en un libro. Ajá, yo estaba leyendo. ¿Cómo es que leí un libro? No me estén con cosas. Ajá. Era de un muchacho de bachiller, ¿verdad? Que me dijo que se los cuidara, va. Y entonces yo ahí los tenía porque esos libros son caros, va. Entonces de repente yo no tenía nada que hacer. Y el tramo estaba aburrido, pues. Entonces este. Se cayó el cielo, diquita leyó. Ajá. Ajá, pero mire, pues decía, era de un filósofo. Decía que si uno tiene siete malos hábitos, hay que darse ciertos consejitos. Como por ejemplo, no leer un libro en toda la semana es mal hábito. Aunque sea de algo que le informe, algo que le llame la atención, tiene que leerlo, dice. Sí. No hacer ejercicio aunque sea un día por semana, eso es mal hábito también, dice. O sea, uno tiene que ir a hacer un ejercicio un día por semana, de lo que sea, correr, lo que sea, pues. Y otro mal hábito es no pedirle a Dios, dijo, aunque sea un día a la semana, darle gracias a él, dijo. Y otro mal hábito, dijo, que era, este, no comer los tres tiempos. Otro mal hábito, comer tres veces por semana, comida chatarra, dijo, para su cuerpo. Mal hábito, dijo. Ajá. Yo por eso soy el fin de semana. Ajá. Y el otro mal hábito, ¿solo cinco? ¿Solo cinco eran? Ajá. Que todos los tengo. Ah, pues solo tengo un mal hábito entonces, de todo. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es el primero? No leer. Ah, eso, no leer un libro, porque un libro, un libro, un libro, bueno, que sí, los libros de mis hijas se los leen. Pero de algo de que vos te llame la atención. Ah, bueno, es el único que no hago entonces, leer un libro que me llame la atención, pero de leer libros sí lo hago por mis hijas. Sí, igual yo leerle a mi hijo los libros que le dejan de tareas, sí, pero de ahí que voy a... No, pero una cosa es un libro que a usted le vaya a servir, y otra cosa... Ustedes lo leen, lo leen, que sea, una vez a la semana, un párrafo de un libro que usted diga, ah, este lo voy a leer todo. Ajá. Pero te has fijado que a veces ponen historias, a veces en YouTube o en Facebook, a veces ponen historias así, este... ¿De pedacitos de libro? Ajá, eso me gusta leer. Sí, también. Ajá, me gusta el tarot. Pero dicen que no es lo mismo, no es lo mismo, usted tiene que leer el libro. Ajá. Es que... Ah, pues no. Yo tengo todos los mal hábitos. El libro, el libro es a la antigua. ¿Juan, me voy a chatarra tres veces a la semana? Yo sí. No le da gracias a Dios. De eso sí. Va, entonces no te doy todo. Cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando salgo de mi casa y cuando regreso a mi casa. Eso cada rato. No, pero son todos los malos hábitos. Ah, no. Bueno, desde el ejercicio no me gusta. Pero va una vez a la semana en que se hace. Ajá, vamos a sentar. Y pongas ahí otra vez y vamos a seguir yendo. Que le vaya bien. No, usted va a ir. Yo las apoyo, yo las apoyo. Somos las chicas Phoenix, uno y dos. Se da que ir. Eh, otra. Comer comida chatarra, sí. Cómo. Tres veces a la semana es mal hábito para el cuerpo, dice. Porque el cuerpo va a ir. Y usted, ¿qué me puso todos los días? Es mi comida típica. Lo mío es chatarra hamburguesa. Papitas, jodón. No es chatarra. Comer yuca, comer negra. Esos son antojitos. No, chatarra hamburguesa. Ay, no me gustó. Pizza. Papas fritas, refritas en el aceite. No, pues no, pues no, yo no como nada de eso. Yo pensé que era como... No, las cupuzas son... Esos antojitos son buenos. Cerra las hojas, ¿no? Ay, le va a enseñar, le va a traer los hilos. Dice, ¿qué anda vendiendo? Cierralos también usted, hijita. De té muy. Cierra los ojos, no se atrapó. Las dos, las dos. Yo creo que yo te he ofendido y en este momento yo quiero pedirte perdón. Cierralos. Ay, por favor. Por favor. Por todo lo mal que me he hecho. No me voy a salir con una ruda, Hugo. Así que, aquí está, me perdonas. Abril, ¿sabes? Con mucho amor. Qué santo estará de cabeza. Qué santo estará de cabeza. Ajá, qué santo estará de cabeza. Que te perdono. Yo te perdono. Hoy duermo con vos. Hoy me entrego a vos. Qué bonito saludar con el sombrero ajeno. Este viene de una persona, ¿verdad? Un suscriptor. Que te ama mucho. Que te ama con todo su corazón. Con todo su charrón. Y le mandaron pescado. No, el pescado es de la maestra. Porque dice que la maestra pasa solo con hambre. No, el pescado es de la maestra. Y le manda un budín. No, pero es que el pescado es... El budín dijo que si, que vos ya estabas muy corta, que no te lo comieran. Pero el pescado me ha destinado a la maestra, no, a la patrona, porque ella no vive en la playa. Y yo, ¿por qué? Y la maestra también. Sí, pero la maestra trajo todos los pescados para acá. Y aquí los vamos a repartir, dice. No, pero mitad de mitad le toca porque como ustedes no viven en la playa. Ah, bueno. Pero el budín, Ana, está muy corta. Ah, no, pero el budín sí para todo. A mí me puede un pescado así. Sí. Va, va, va. Por eso, entonces... Entonces, o sea... Yo no estoy a dieta. Es un combo, ¿verdad? Un ramo de flores, un budín y unos pescados. Ay, ¿qué fue? Muchísimas gracias al suscriptor, ¿verdad? Sin nombre, porque no hay ni papel aquí para leer. Yo creo que cucaracho se llama, fíjense. No, no. No es cucaracho. No, no. Los suscriptores, ninguno se llama cucaracho, ellos todos son amores. Era un decir nada más. Bueno, pues, gracias al suscriptor, ¿verdad? Que nos mandó pescado, budín y las flores. Algo era un pétalo cadudo también. La girasol me gusta, bien bonita. A mí me gustan estas blanquitas, no sé ni cómo se llamarán, pero bien chulas. No sé, pero se ve bien bonita la girasol. Hermosa, bella. Parece... Yo voy a hacer esmeralda con un ramo de girasoles, en lo que también se lo mandan a ella. No, le diciéndole que quiere que la disculpe. Ajá. No, ese va a comprar uno, para que a ella también se lo han mandado. Ay, yo me voy a comprar uno diciendo que me lo mandó. ¿Para usted misma? Ajá, para mí misma. Ay, no, mujer. Eso me llama la cara. No hagas ridiculeces usted. Bueno, pues, eso. No me vaya a salir que va a comprar un anillo para comprometerse con usted misma también. No. El día que yo la vea haciendo las payasadas, un leñazo le voy a meter. No, no. No, hay que alguien que le quiera mandar algo a la esmeralda. Aquí estoy yo, está biquita, está para atrás, para traerlo así de sorpresa. Ajá. No voy a padecer ella misma con un ramo de girasoles. Sí, así son las cosas, ¿verdad? Entonces, está bien bonito, ¿verdad? Y gracias al budín, porque el budín lo vamos a comer todos. No creo que solo el anita. El anita le hace daño, me dijo. No, 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 no. Más que esos budines sí son grandes, gente. Y dulces. Tamaño. Pero ricos. Con café amargo. Así tal, son las ruedas. Con café amargo, rico. Ya vamos a hacer café de pozor más tarde. No, pues yo la otra vez que usted nos trajo, eran unos grandes budines, que yo, por cierto, la mitad creo que fue que le encargué, ¿no? A mí la bolsa así como me la entregaron, yo no sé si viene hecha torta o viene partido, lo más seguro, acuérdese que. La bolsa como me la dieron que le sacaron de un maletín y esto me dice es un budín. Ay, dije yo, qué bonito como lo trae. Pero viene el budín. Lo importante es que la panza cae desmontolado. Oye, ¿qué es la panza? ¿No me entero? No, no, nada, nada se va entero. No, pero lo que yo abrí es que no, no, nada, no entero. Los granos, mira, las semillas se van entero. Las semillas de sandía cuando comen. O cuando comen este mandarina, esta es una semilla. O la de esa semilluda que se llama. De la granadilla. O la de guayaba. Al grabar al río de Juan Miguel era una mandarina así, un gran guineo. Ah, sí, mi merienda era. Yo le dije a mis hijos, no se lo coman que es de la patrona, yo se lo voy a llevar, es de ella. Mi merienda era. Y ahí está todavía en la refri. Hasta la pase ya usted. Y mi hijo se le queda viendo la mandarina y me dice. No, hombre, el guineo ya debe estar arruinado. Porque ese se arruina rabia. Pero la mandarina sí está buena. Yo creo que no deja que se la coma. Qué barba, qué barba, qué barba. Si es mal, yo que iba a entregar. Pero no, te acordás, le he dicho al niño. Pero no me olvidó cometerlo, hijo, le he dicho. O no, usted le veía. Sí, es que, no, de hecho ese día es que más. Ese día un montón de tortillas me salieron, gente. Eran mías. Un montón de tortillas, bueno, dije yo. Y ese montón de tortillas y mis cosas dónde están. Pero como yo de repente le hicieron maletas, todo. Y yo de repente ya estaba todo en el carro. Eran mías y a mí me salió una pechuga ahí que no eran mías. Y un rimero, no le miento así, el rimero de tortillas que me salió, mire. Pero tenía para estar tostando todas las semanas. A mí me salió los míos, pero eso es porque yo lo hice aparte. No, yo solo mi platito, mi cuchara, me regreso y eso fue todo. ¿No le ha salido manta? No. No. No solo las tortillas. Si tortillas eran solo las tortillas, eran verdad. Ahí estaban las bichas por eso todavía cuando yo les dije este montón de tortillas. Y mis cosas dónde están, les di a ellos. A saber, dieron todas. Sí, este. Las tortillas cuando yo dije a buscar en la casa para cenar un campo de las tortillas. Y yo con el rimero de tortillas. Y yo con la pechuga, la patrona. Yo con las tortillas y ella con la pechuga. Y con la mandarina y el guineo en la hielera. ¿Pero qué día fue? Así tuvo ese viaje, gente. Sorprendente, gente. Porque a pesar de que fuimos, estaba bonito el día y de repente. Sí, se nos vino el agua. Sí, y ahora él come como se vino el agua. Y bueno, pues espero que les haya gustado el videíto. Así estuvo el regalo que le mandaron a Anita. Gracias por los pescados y por el budín también. Y gracias por el budín, bendiciones. Yo conseguí el perdón ahora de esta vieja vivo aquí. Hagan la carechueca. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!